hola muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal aquí estamos con pi en life of pi y nada vamos a continuar en el capítulo anterior derrotamos al boss foco llama del rey que me costó bastante por cierto necesité unos cuantos intentos y no sé si es que aún me tengo que terminar de hacer al combate o bueno también quizás que estoy jugando ahora mismo atarsul 2 los sol de fallen y este life of pi y bueno es cierto que andar solo utilizo el parry en los sol de fones y en los sol de forma tiene una ventana un poco más amplia que aquí además tienes que bloquear un poquito antes no sé si eso está influyendo pero bueno el caso es que me costó bastante al final lo derrotamos al principio estaba en la segunda fase sobre todo me alejaba de él para luego cuando podía acercarme y atacarle pero al final vi que era mejor estar cerca incluso aunque soltase el fuego que me quemaba que de hecho visteis que en el tres ganador me quemó y morí pero moviéndose y esquivando se se aliviaba antes el efecto del fuego pues nada vamos a continuar pero antes voy a ver si tengo cuarzo no sé no sé dónde está el cuarzo aquí en él en el menú entonces no sé si tengo o no voy a voy a ir al al órgano ti bueno al aparato este que nos permite mejorar habilidades y no tenemos nada de cuarzo es que quería subir quería cargar la otra ranura de este de esta habilidad porque hasta que no cargue las dos no me sube el el vial ya que estamos aquí no sé si jepetto nos contó algo más remember i didn't design every puppet and crowd it is not surprising that some puppets broke away from the grand covenant i've no idea how many i remember a few ergo puppets behaving according to their own volition before the frenzy that wasn't our intention they were never designed to act that way but if a puppet starts acting on its own does that mean the puppet has free will or is someone else controlling the puppet the city of crowd it's probably not how you remember it and ask me any questions and i'll fill in the gaps vale pues esto ya no nos lo contó pues venga entonces lo que vamos a hacer es subir de nivel y vamos a continuar aunque espérate porque he visto aquí otro personaje vamos a hablar con él aquí está vale este es benigni vamos a hablar con él there you are my boy my savior yes that's the word you took back the factory and i cannot thank you enough without the factory no more new puppets the army has run out of recruits my friend you saved well all of us ah but listen to me going on and on about my concerns and i don't believe i've even introduced myself signor lorentini venigni gentlemen bon vivant and at the moment utterly at your service my friend if the name venigni rings no bells perhaps you've heard of kratz prince of high society that is because they are one and the same just two of the many names i've collected in my three decades here on earth while i sincerely believe meeting venigni is its own reward i have not rewarded you in the more traditional manner please take this my newest prototype it'll be safe with you it's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder i hope you'll put it to good use herramienta de monificación de amoladora piedra de amolar especial puedes equipar una piedra de amolar especial con la ayuda de benigni o en un stargazer hay distintos tipos de piedras especiales que otorgan diferentes efectos a tus armas solo puedes usar su efecto en combate una vez pero se recargará si revives o si visitas un stargazer vale Bien. I will also add what we brilliant inventors call modularity. That means it will be much easier to improve and repair since you'll be able to use commonly found parts. You might say this arm's new abilities are...legion. No. Too much? It was too much. I always welcome friends. May I be of service? Ranora vacía para los combatientes la amoladora es un salvavidas. Lo afilada que esté su hoja puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. La durabilidad del arma disminuye cada vez que atacas a los enemigos con ellas. Usa la amoladora para reparar tus armas. Cuando la durabilidad llega a cero, el ataque disminuye y no podrás reparar el arma con una amoladora. Por tanto, es recomendable prestar atención a la barra de durabilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? La mayoría era yo, pero sabes, el genio nunca resta, excepto que resta la belleza. Pulcinella no es solo mi butler, es mi familia. El único que tengo que dejar, realmente. No me olvidaré lo que has hecho para nosotros. Si necesitas algo, o encuentras en un lugar de problemas, llamas a tu amigo Venini. Pa' abonearse, vale, nos han dado gusto. Siempre bienvenido amigos. ¿Puedo estar de servicio? Ninguno, ni siquiera yo, sabe lo que empezó la frenzada. ¿Por qué? Ese día de todos los días... ¡Ah! ¡Era horrible! A violent rampage of murder and mayhem that is seared into my memory for all time. And it was never supposed to happen again. I made sure of it. Designed a few special parts to ensure they'd remain loyal. Puppet armies do not arise by chance. There was intent behind this. I don't want to leave to conclusions, but... The only one I know with that kind of power is the king of puppets himself. I... We... Need to learn how this happened. Ya lo siempre tenemos, nos mandará a nosotros a enfrentarnos con toda la legión de marionetas. Vale, pues parece que ya está, no nos cuenta nada más. Felicitous salutations, my friends. My name is Signor Lorenzini Venini. No doubt my reputation precedes me. I come to you with only the most peaceful intentions. And as a true friend of Krat. Behold, Venini works. Where we will honor the city of Krat's history while forging her brilliant future. When I broke ground on this place, we broke ground. I certainly didn't do it all personally. This was a simply empty space. A blank canvas. But in the hands of a maestro, it became a work of art. All my life, from boyhood to this very day, I have been derided for my... Let's say, single-minded focus on a lifelong obsession with building animated automatic autonomous automata. But today, just look before you. Venini works is ready to start building the future. Krat's golden era is waiting to be built. A dream of the future we can only create together. Help me make this future come true. Join us. For this moment in history will happen only once. Join Venini, your friend for life. Look, this is a maquette of the factory. A mazza, that is one slick prototype. Do you think it's a tram for crickets? Vale, entonces nos ha dado una amoladora que nos bufa el arma Se supone que la hemos equipado No sé muy bien dónde Bueno, no sé, ya la buscaré, no sé dónde está Atuendo Y con lo que nos ha dado Espera, ¿dónde subíamos? ¿Dónde nos cambiábamos el brazo? Cambiar la piedra a molar Y este que es la marioneta, ¿no? El mayordomo pulcinela de Benigny Buongiorno Buongiorno Welcome to the House of Vanini I am Master Vanini's majordomo Paltinella At your service, sir The House of Vanini carries only the finest in luxury merchandise I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance I am certain you will be able to find something that suits you, sir At the House of Vanini even priceless things have a price Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance Vale, pues este también es un mercader Biela de motricidad Aumenta la motricidad de la empuñadura Aumenta la técnica Vale, o sea que con esto mejoramos el escalado Bueno, lo tenemos que investigar con calma Ah, vale, esto es cambiar brazo de legión Fabricar brazo de legión Un brazo de legión lleno de llamas ardientes Cuando se abre la boquilla quema a los enemigos que tengas delante Material, o sea, podríamos crear esto El resto no, porque no tenemos el objeto necesario No sé si nos interesará Y luego está modificar El fulminis El hilo de marioneta Vale, o sea que este es O sea, este brazo nos lo ha dado entonces ahora a Benigni La verdad es que no sé qué hacer Este tampoco lo he usado mucho O sea, espérate Entonces este lo podemos fabricar ¿Quieres intercambiar esto? Venga Aumenta el alcance del ataque de fuego Vale, o sea que ahora tenemos otro Brazo de legión Venga, pues vamos a probarlo Este no me ha terminado de convencer Aunque quizá lo he usado un poco Pero bueno, vamos a probar este Y aquí también lo podemos mejorar Vale, genial Pues, ¿qué más? No sé si podemos subir el arma A ver, habíamos conseguido Esta otra ¿Qué pasa si me la equipo aquí? En el secundario Vamos un momento aquí A probar el hacha Oye, el golpe fuerte está bien Bueno, en el momento vamos a seguir con esta Que me gusta bastante, la verdad No sé si podremos subirla de nivel Pues no tenemos Esta si la podríamos subir Pero bueno, de momento ¿Cómo vamos a seguir con esta que llevamos? Modificar empuñadura O sea, con esta baja el escalado de motricidad Y sube en técnica Bueno, de momento seguimos así Ensamblar armas Vale, nada nuevo Pues entonces Subimos de nivel Vale, que también me habéis comentado Que la base está bien para Para las armas imbuidas Y los objetos arrojadizos Así que podríamos ir subiéndolo También, ¿no? Un poco Vamos a subir uno de avance Motricidad Que nos sube el ataque Otro de vitalidad Ligeramente pesado, vamos O sea, tendremos que subir la capacidad Nos hacen falta 2300 No sé si tendremos consumibles Para subir algún nivel más 500, 800 Yo creo que sí vamos a tenerlo Usamos Eran 2300 Eran 2300 Oye, ¿puedo ver aquí lo que necesito Para subir? 2800 O sea, nos faltan todavía 500 Pues espérate Porque no sé si vamos a tener suficientes Guau, no vamos a tener Podemos vender algo Vale, estos son Como los núcleos De los bosses No los voy a vender De momento Protege temporalmente El ergo al morir Al recibir un impacto Vendemos esto Venga, vamos a vender Dos de estos Oye, espérate Dos mil ochocientos sesenta y uno Buah, todavía no llegamos Tío Uf Pues una de estas, venga Pues vamos a subir El vigor no sube el peso ¿No? Aguante No ¿Qué es lo que no sube el peso? Ah, la capacidad Ligeramente pesado ¿Y qué me puedo desequipar Para ir? Ah, esta Me la voy a desequipar Vale Y nos Cuenta algo más ¿No? Hablar Sobre el poder de Sofía Interesante A ver I am able to wield Ergo They call me a listener Because I can hear Ergo I inherited the power From my mother Who hated it Called it the devil's power So I kept it a secret That I could talk to puppets Now you are the only one My voice reaches So I beg you Please Save Crot I'll use my power To help Vale ¿Y eso en qué se traduce? Pues no lo sé Veremos Y ya pues Puestos que estamos Vamos a hablar con Antonia People have no idea So many secrets Are buried in Crot Thanks for keeping me company What are you curious about? Vale Pues nada Nuevo Entonces Ahora sí Vámonos Vale Aquí se puede cambiar Pero no sé cómo usarla todavía Bueno Venga Vámonos Al centro Deboras Benigni Llevamos ya bastante tiempo Aquí en el hotel Crad Revisando todo Vale Aquí es donde Luchamos contra el boss Esa muerte doble Pero murió Antes el boss Así que salimos Así que salimos victoriosos Y nada pues Tenemos esta puerta Por la que tenemos que seguir Así que vamos allá Pues bajamos aquí Bueno a ver cómo nos va el combate Que es lo que comento Como estoy jugando A tres juegos A la vez Ahora mismo Joder Pues empezamos bien Pues no sé Tenemos que ir con cuidado Bote de fuego Bueno Ya iremos viendo las cositas Vamos por esta tubería Vale muertos Buah me encanta el golpe fuerte También de este arma Está guapa Framento de ergo radiante Puesto que eso Como unas minas ¿No? Parece que entramos aquí Eso es Esto es una mina Tío ¡Hostia! No Venga muerto A ver Esto Si lo golpeamos Explota ¿No? Bueno Lo voy a dejar ahí Vale Eso Eso es brutal Ahí va Está muy lejos Protección de hierro De géminis ¿Bondate? Ojo que aquel de ahí arriba Lo mismo Nos empieza a lanzar cosas Aquí una escalera para bajar A ver Por cierto Vamos a probar el brazo Fragmento de estrella Fragmento de ergo De ergo tenue Vale Vale Hostia Claro Que listo eres Ojo Ojo Abrimos el cofre Cabeza de llave De tubo grande Empuñadura De llave De tubo grande Vale Esto es otra arma Nada más por aquí Bajamos Ampolla de purificación especial Vale Pues tenemos que bajar ahí abajo Podríamos aprovechar Y atacar a este Y atacar a este Vamos Cogemos esto Ojo con las trampas estas Que tenemos por aquí Es que las de electricidad Si las podíamos evitar Porque golpeabas Y Te daba tiempo de evadirte Pero estas no Vale Vale por allí Continúa la mina Vamos a coger esto Hostia Que susto me ha dado Oigo algo Más de un enemigo Por ahí arriba Tal vez Piedra de luna Nueva del pan Hostia Hostia puta Verla Ah Ah Mierda No 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 Joder Tío En serio Bueno a ver Cogemos el ergo A ver No se donde ha aparecido El enemigo este Que nos ha matado Ya no aparece Ya no aparece O Ah Este de aquí es Ah O sea Es con LDIX Vale 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 Ah He fallado Tío No No Déjame Joder Tío Es que Me cago en la puta Bueno Cogemos nuestro ergo Ojo con este Tiene un ataque Que te da Tres o cuatro No se cuantos Seguidos Te stunea No te deja moverte Y como no tengas la vida llena Te mata Tío Vale He fallado Tío He fallado Cuidado La vida Joder tío ¿En serio no te he bloqueado eso? No 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 Muévete 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 Venga coño Muere No No Muerto Que mueras Joder Buah tío Sin vida ya Bueno Seguimos Por aquí Yo no se si este volverá a aparecer Si morimos Pero Habrá que ir con mucho ojo Eso es un estergeiser Villaluna Villaluna Tarde nublado Genial Un estergeiser Tío Buah Chaval Lujazo Total Vale pues aprovechando que tenemos muy poca vida Tenemos unos cuantos ergos que gastar Vámonos al hotel Un segundito Un dos Con Vale, vamos a subir motricidad Y ya no podemos subir nada más Vale, pues Bueno, pues ¿Qué os parece si Nos vamos al Stargazer que hemos encontrado Aquí en Villaluna Y una vez aquí Pues vamos a dejar El capítulo de hoy y ya nos adentramos En esta nueva zona a la que hemos llegado A través de esta peligrosa mina En la que hemos sufrido Para matar de nuevo a ese enemigo Tío, joder, a veces te daba Bueno, ya lo he comentado Encadenaba Tres o cuatro golpes y como no te ves En la vida llena, tío, es que te dejabas Tuneado, no te podías evadir Te recibías todos Entonces nada, pues seguiremos Nos vemos el próximo día, como digo Espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias Hasta pronto